Cuando falta poco más de un mes para las elecciones del 19 de mayo próximo, los candidatos presidenciales por el oficialista PRM y los opositores PLD y Fuerza del Pueblo, las tres principales fuerzas políticas del país, dan a conocer en los escenarios dispuestos por los poderosos sectores empresariales unas propuestas que oscilan entre lo reiterativo y lo añejo. Y así, el reeleccionista presidente Luis Abinader, rindiendo cuentas de su gestión, Abel Martínez criticando al gobierno y Leonel Fernández, con su visión de futuro, expusieron el plan de gobierno con el que pretenden impulsar la industria y la sinergia entre el sector público y el privado en eventuales gobiernos. Ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana, el mandatario se comprometió, entre otras cosas, a seguir luchando en contra de los ilícitos como una manera de crecer de manera ordenada y sin mercados paralelos y a continuar la colaboración entre el sector público y el privado para seguir generando sinergias que permitan alcanzar mayores niveles de crecimiento económico, empleos y, consecuentemente, desarrollo humano. No podemos crecer de manera ordenada si tenemos mercados paralelos, no regulados, no estandarizados y en la sombra. Por eso seguimos trabajando sin descanso para sacar del mercado los productos y a los productores que no cumplen o quieren estar al margen, como lo hemos hecho con el alcohol adulterado, los cigarrillos, los medicamentos y los hidrocarburos. En ese mismo escenario, pero por separado, el expresidente de la República y candidato presidencial por cuarta ocasión, Leonel Fernández, planteó la posibilidad de renegociar el acuerdo de libre comercio de ERECAFTA a fin de que se pueda postergar la fecha para la entrada en vigencia de la cápite que libera de impuestos la importación de arroz. Prometió también una transformación digital mediante la expansión de la red de fibra óptica para garantizar un acceso rápido y fiable a Internet en el territorio nacional, simplificar los trámites aduanales mediante la digitalización de los procesos aduaneros, la ventanilla única y la firma electrónica. Importar un plan de desarrollo del sistema logístico y de transporte de carga que incluya mejora en la infraestructura y los servicios relacionados, así como el marco normativo. Reducir el número de documentos, permisos requeridos para las importaciones y exportaciones. Ahí está lo que ustedes han planteado, los seis ejes estratégicos. Mientras, el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, dedicado la mayor parte de su ponencia a criticar al gobierno, se comprometió, entre otras cosas, a eliminar el pago del anticipo de las empresas privadas de ser electo presidente de la República. El motor del crecimiento y a nosotros como país nos interesa que a ustedes les vaya bien, a ustedes les va bien, al país les va bien, porque no basta con crecer, hay que crecer creando empleos dignos, hay que crecer innovando, hay que crecer generando encadenamientos productivos, hay que crecer promoviendo lo nuestro, hay que crecer en cada rincón del territorio nacional, y resumen, hay que crecer sobre bases sólidas. Similares propuestas presentaron los tres candidatos ante los industriales de Herrera, la Cámara Americana de Comercio y el conversatorio con candidatos presidenciales organizado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Compromiso Santiago. Este 24 los candidatos además de presentar tendrán la oportunidad de confrontar ante el país sus propuestas en un debate organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios considerado excluyente por dejar fuera a los aspirantes postulados por los denominados partidos emergentes. Para Proceso, Rosalba Escalante.